Hola mis amigos de Vive, gracias por acompañarme nuevamente hoy. Yo les tengo a dos personas muy especiales, acompañados por un ángel del cielo. Ellos son Débora Amadeo y Aiton Amadeo. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por recibirme en su hogar y ellos son padres de Mariana. Una madre que es, mira, una maravilla. Pero hoy yo los visito porque como saben, la nutrición es parte esencial para nuestra familia y para celebrar el Día de las Madres queremos celebrarte a ti, Débora. Muchas gracias. Una mamá que eres maravillosa, me das consentimiento porque das el todo por el todo por tu vida. Y para mí eso es bien importante destacarlo porque en Vive eso es lo que nosotros queremos destacar. Madres luchadoras y no solamente madres sino toda la familia. ¿Cómo comienza Crisca de Nueva? Pues mira, si supieras que Mariana, por sus necesidades de nutrición, comentando un poquito acerca de la condición de Mariana. Ella nació con una condición genética bien rara en el mundo que se llama Alcárdico Gutiérrez. Nada más hay como 500 casos conocidos en el mundo. Y obviamente para su desarrollo la nutrición es crucial. Ella tiene que recibir los mejores nutrientes posibles, evitando alimentos que puedan afectar su desarrollo y todo eso. Al sitio que nosotros vamos en Filadelfia para aprender de las terapias de ella, también nos ayudan a desarrollar programas de nutrición. Aparte de cómo van a ver ahorita todas las terapias y toda la parte educativa. Y de todas las cosas yo me di cuenta que cocinar, todo lo que ella va a comerse era lo más que me estaba buscando. Así que ahí es que empieza Fiesta de Gourmet, en ese interés mío de seguir explorando cómo con la nutrición y con ciertos detalles que podemos cambiar de la comida, puede ser algo que al final sea mejor para nosotros y que nos lo podamos disfrutar más también. Y quisiste compartir eso con la gente. Y eso es bien importante porque yo sé que primero lo compartió contigo como esposo cómo eran esas primeras recetas de Dómar. Espectacular. Y simplemente, o sea, ella en el día a día, un día a semana, un plato, bueno, bastante común. Cigarro de todos los días sencillos. Sí, le ponía literalmente una pizca de gourmet y afuera un ingrediente diferente o la forma en que lo servía. Y yo todos los días me sentía como si estuviera en un restaurante. Muy bien, eso está buenísimo para todos ustedes. Mira, nosotras las mujeres hacemos todo con mucho amor y mucho cariño para nuestras familias. En este caso, tienen una niña con unas necesidades especiales que le pierdan su corazón de alegría cada mañana. ¿Cómo es un día en la vida de los mujeres? Pues mira, nos levantamos bien temprano. A pesar de que Mariana es una chica nocturna y se acuerda bastante tarde, pero nos levantamos bien temprano. Yo le preparo su desayuno. Luego por ahí empezamos con las primeras terapias, obviamente un poquito más suavecito porque acabo de desayunar. Cada día está programado con distintos tipos de terapias. Vemos distintos también artículos que ustedes necesitan, las maquinarias para cada una de sus terapias. Sí, y dependiendo del día utilizamos ese tipo de equipos. ¿Ustedes mismos dan las terapias o tienen personas que vienen a ayudarnos? Somos nosotros mismos. Hay una persona que viene y nos ayuda a implementar lo que nosotros aprendemos en el programa de fila de fila. Pero eso ha sido en los últimos años. En los primeros 10 u 11 años de Mariana, fueron nosotros dos solos haciéndoles toda la terapia y todo el programa. Trabajo largo, muchas horas, cuantos días a la semana, mucho esfuerzo. ¿Tú te dedicabas antes a qué? ¿Qué fue lo que te estudiaste? Yo estudié mercadeo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ajá, porque soy eres Ana. Ahí fue que lo conocí a él. Así que estudié mercadeo y logré desarrollarme en esa área, en distintos trabajos corporativos. Hasta que entonces nace Mariana y me veo que tengo que estar con ella todo el tiempo. Y ser madre es tu prioridad. Exacto. Y lo hice encantada de la vida, con mucho amor. Y gracias a Dios que he podido estar con ella, sobre todo en los primeros años de su vida, para dedicarme a ella y ayudarla a que se desarrollen. Eitan, este programa está dedicado al Día de Madres. ¿Qué ha significado para ti tener a tu lado una persona tan especial y tan dedicada, ya sea como madre y también como esposa y amada de casa? Mira, sencillamente ha sido lo más grande que me ha pasado en mi vida. Yo todos los días le doy gracias a Dios por haber puestado en mi camino y porque con Mariana tendrá una nueva nueva devora. y ella es mi miembro. Al igual que Mariana. Y yo como padre, lo único que puedo decir es que para mí, mi rol es tratar de ser cana. Ay, qué lindo. Y para todos ustedes, Amigos de Viver, que todos no se queden aquí porque este programa tiene una segunda parte porque queremos conocer un poquito más acerca de Débora y su familia porque es una excelente madre, también, es una excelente profesional y nos va a ayudar a todos nosotros. Ya ustedes verán. Así que, vamos entonces con Mariana. Vamos. Vamos. Mariana, ¿y qué cosas a ti te gusta hacer? Me dicen que, mira, a ti te encanta pasear. Cuéntame un poquito. Pues Mariana ya es una teenager y Mariana tiene 14 años. Así que como a toda teenager le fascina ir a la playa, por supuesto le encanta ir shopping y más cuando le han regalado sus tarjetitas de regalo, su dinerito. Ay, mira cómo te envíe. Ajá. Ella va, escoge todo. Este, le encanta salir del brunch. Y ahora está con las fotos. ¿Cuándo vas a ver? Ajá. Ella come de todo, gracias a Dios. Gracias a esos papás que le han dado la mejor nutrición. Entonces, para las navidades, por ahí aparece una camarita de estas vintage, automáticas, así que cada vez que tengamos una actividad, ella carga con su cama. Y le encanta tomar fotos. A tomarles fotos a todos. Ay, qué es mi hija que me hacía. Pues Mariana, ¿sabes qué? En eso, tú y yo nos parecemos, porque a mí en la familia te relajan, porque yo siempre quiero estar tomando fotos. ¿Qué tú crees? Hacemos uno de tus ejercicios, ¿para qué tú me enseñas cómo es? Dale, a los demás, ¿dónde tú puedo venir a ayudar a mamá? Dale. Vamos a hacerlo, Mariana, vamos a enseñar. Yo quiero que ustedes me cuenten. Mariana, me encanta estar aquí contigo. Mariana, ya quiero que están ya comen las fiestas, tú sabes. Y qué mejor que celebrar el Día de las Madres en Familia. Por eso Goya crea productos deliciosos y de alta calidad. Bien, este programa continúa la semana que viene con una pizca de gourmet. Y para eso, mami, porque podríamos utilizar aceitunas, también Goya, y también tenemos los ajos atarrados, que son excelentes para darle ese toque especial a tus comidas. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Los veo en la próxima semana y vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!